Hola amigos, ¿qué tal? Soy Torcuato y estás escuchando mi podcast. Hoy es día 27 de julio de 2018 y son aproximadamente las 6 y 25 o 24 de la tarde. Bueno, pues en primer lugar quiero pedir disculpas porque he estado unos días bastante fastidiado con una bronquitis que tengo crónica y que tengo que estar en tratamiento continuo siempre. Y me ha afectado también a la parte de la faringe y no podía ni tragar ni hablar bien. Hoy es el primer día que estoy articulando mis primeras palabras. Bueno, pues por ahí alguien me dijo, oye, graba más y sobre todo graba de los dispositivos, de lo que tienes Apple y de lo que utilizas y tal. Y claro que sí, encantado, encantado compañero. Claro que grabo y hablo de mis dispositivos. ¿Cuáles son los principales dispositivos que yo tengo cuando viajo? Ahora que van a venir las vacaciones, ¿no? Y que todos si podemos nos vamos a escapar unos días todavía. Por ahí. Bueno, pues en primer lugar yo siempre me llevo mi iPad. Como sabéis tengo el iPad 2018 con el Apple Pencil. Y cuando me lo llevo de vacaciones lo que hago es que me lo llevo con una funda teclado. Una funda teclado retroiluminada que al mismo tiempo de servirme para protegerlo me permite escribir texto cuando necesito redactar algún documento o algo, ¿no? Segundo dispositivo que va a viajar conmigo es el Apple Watch. El reloj de Apple, ¿no? Porque me permite pagar con él muy cómodamente. Y porque además puedo ver las notificaciones del teléfono cuando está con la pantalla apagada. Muy cómodamente, ¿no? Aunque para mí, por mi problema de visibilidad, hay algunas notificaciones que me cuesta trabajo verlas. Pero bueno, como tiene el poder hacer zoom, toco varias veces con dos dedos, amplio un poquito el mensaje y salgo del paso si no quiero abrir el teléfono, ¿no? El Apple Watch lo llevo con una fundita de silicona transparente que lo protege por todo el lado. Es decir, la parte de arriba, la pantalla, la parte de los laterales y deja solamente al aire la parte baja que es la que activa, ¿no? Para el tema del pulsómetro, ¿no? Bueno, pues esta fundita lo protege muy bien. Porque, mirad, parece que es una tontería, pero en el invierno no tanto. Pero en el verano, pues ahora vamos a barbacoas, vamos a casa de los amigos, en fin, nos sentamos en el patio, nos tomamos una cervecilla juntos y parece que no, pero con cualquier mal giro de muñeca, el Apple Watch se puede rayar. Es un aparato delicado. Ni que decir, tiene que yo no me baño con el Apple Watch. Aunque este, el modelo de la serie 3, es perfectamente... O sea, está preparado para meterlo en el agua, pero yo no me fío mucho de ese tema. Y yo nunca me meto con el Apple Watch, ni en la ducha, ni en la piscina, ni en la playa. Lo que hago es que me llevo esa fundita puesta y varias correas. Hay unas correas que las tenéis en Amazon a un precio muchísimo más económico que las originales de Apple. Yo, la marca que utilizo, pues la verdad es que me va muy bien. Y tengo varias que tienen una listita y que son de colores. Tengo una negra con la lista roja, una roja con la lista negra, una azul, una blanca con una lista azul, en fin, una con una lista naranja. Y lo que hago es que me las voy cambiando. Cuando me las voy cambiando, pues según me pongo la ropa, pues me gusta conjuntarme un poco también la correa del Apple Watch. Por supuesto, me llevo también mi iPhone X o iPhone X, al que le tengo puesto un cristal templado. Y también suelo viajar siempre con una funda o dos más, aparte de la que llevo puesta. ¿Por qué? Pues porque es lo típico. Se te puede estropear en cualquier momento, se te puede rayar. ¿Y para qué quieres estar buscando fundas por ahí? Pues te llevas una más de la que tienes en casa y tienes el problema solucionado. Aparte de eso, llevo también siempre una tablet. Y esta tablet tiene Android, que es la Lenovo Yoga Tab S3 Plus. Que lleva una SIM incorporada. Y bueno, pues esta tablet, cuando necesito ver Netflix o ver HBO o ver Amazon Prime y tirar de datos, pues la cojo y va estupendamente. Luego, como tiene esa pestañita de abajo, ese soporte que la convierte, que la puedes poner en muchas posiciones. Pues la verdad es que me viene fenomenal para llevarla al hotel o para llevarla al sitio donde estoy y dejarla encima de una mesa o cerca de la cama o en el cuarto de baño. En fin, viene muy bien, ¿no? Por supuesto, también llevo aparte baterías externas. Algún enchufe triple. ¿Por qué? Porque llegas muchas veces al hotel y aunque en los hoteles hay enchufes, pero hay veces que están ocupados con lámparas, con televisores. Y lo mejor es llevar un triple o llevar una regleta, enchufas, y ya tienes ahí tres o cuatro enchufes del tirón para ocuparlos con lo que tú quieres. Por supuesto que si me bajo a la playa o a la piscina, yo el Apple Watch no lo llevo y el iPhone X, pues probablemente tampoco. Entonces, ¿qué hago? Pues muy fácil. Cojo otro reloj que me suelo llevar también en la maleta, que es acuático, para deportes acuáticos, que me permite sumergirlo a 100, a 200 metros y que no voy a tener ningún problema en la playa si me mojo o le entra un poco de arenilla, lo que sea. También lo que hago es que me suelo llevar otro móvil. Entonces, si voy a algún sitio que creo que voy a necesitar estar en contacto y no quiero que algún amigo de lo ajeno me quite una buena pasta como es lo que vale este iPhone X o iPhone X que yo tengo, pues lo que hago es que me llevo un móvil de los tres o cuatro que tengo siempre por ahí. Android, más baratillo, puede ser un Xiaomi que va muy bien también, perfectamente, pero que si te lo quitan o te lo roban, pues no vas a perder el valor de lo que tiene un iPhone X. Y bueno, eso es básicamente lo que me llevo. Aparte de eso, también suelo echar en la maleta, que no ocupa mucho espacio, un teclado Logitech K480. Este teclado es un poquito gordete, pero es muy fuerte y tiene en la parte de arriba una rajita o una hendidura a lo largo de todo el teclado con un revestimiento de goma amarillo. Entonces, este teclado es un multidispositivo, puedes conectarle tres dispositivos y lo que hago es que a veces también lo echo en la maleta. ¿Por qué? Pues porque ahí puedo poner muchas veces el iPad y el iPhone y estar trabajando con los dos dispositivos al mismo tiempo solamente con mover la ruleta de posición y además un dispositivo bastante robusto. Eso también lo suelo echar en la maleta. Voy a beber un poquito, disculpad. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Por supuesto, quiero dar las gracias y no quiero que se me olvide a Alberto de Papá Friki, que tiene un extraordinario podcast. Gracias a Pablo Nidas, a Matías Medina. También estoy siguiendo ahora otro podcast que se llama Mazinger Astur, que os lo recomiendo. Parece un tío muy sensato y muy apañado y de verdad que graba muy bien el hombre. Dar las gracias también a mi compadre Andrés Martín, Andichinato. Y a J. Gurillo de Educando Gip, que el otro día me mandó un audio por Telegram y la verdad es que es un tío fenómeno. Me parece un chaval muy buena gente, muy educado y un tío estupendo. Desde aquí daros las gracias a todos porque yo os sigo a vosotros. O sigo también otros muchos podcasters y desde aquí quiero hacer una llamada. El otro día dijo Tolo, camionero VIP, que no sé por qué, que nos pasa a los podcasters que en verano no grabamos. La verdad es que yo estoy de acuerdo con él. Es cuando más tiempo tenemos. No es mi caso porque yo estoy jubilado y tengo todo el tiempo del mundo. Pero sí es cierto que cuando estamos de vacaciones tenemos más tiempo que estando trabajando. Eso es así. No me hagáis los blancos negros, pero eso es así. Otra cosa es que queramos disfrutar a tope de piscinas, de nuestros hijos, de ir a cines, de ir a 40.000 sitios. Pero yo creo que estando de vacaciones se puede sacar un ratito para grabar. No dejéis que esta comunidad de podcasters siga creciendo. No dejéis que me permitáis escucharos. Para mí es un placer ponerme un podcast de cualquiera de vosotros. Y bueno, pues desde aquí, desde mi pisito, ¿no? Desde el confort y el silencio de mi casa, pues os animo a todos a seguir grabando. Y a que entre todos nos hagamos el verano un poquito más soportable y llevadero. Y ya para cerrar el podcast, quiero comentar un par de noticias que me han sorprendido estos últimos días. En primer lugar, quiero comentar la noticia de Juana Rivas, ¿no? Esta señora que se llevó a su hijo y no le dio el paradero a nadie, ¿no? Pues parece ser que no se va a ir de rositas y ha sido condenada. Ha sido condenada, déjame ver, a... Cinco años de prisión y seis sin su hijo por sustracción de menores. Probablemente esta mujer recurra a la sentencia. Ya veremos en qué quede todo. Porque ya sabemos todos que la ley no es igual para hombres que mujeres. Pero bueno, desde aquí a portar mi granito, yo sigo muy de cerca a estos casos. Porque me tocan la fibra sensible. Y como lo estoy viviendo, pues desde aquí quiero siempre dejar mi idea, ¿no? De que un hombre y una mujer deben ser iguales ante la justicia. No diferentes, sino iguales, ¿no? Y si un padre se hubiera llevado a unos hijos sin darle cuenta a la madre, inmediatamente lo habían metido en la cárcel. Pues esta señora ha estado un montón de años paseando su caso por las televisiones, por las radios. Pero bueno, parece ser que ahora el juzgado de la penal número uno de Granada la ha condenado porque no se cree prácticamente ni una palabra de lo que dice esta señora. Otro caso que me ha llamado especialmente la atención es ese salto que ha habido a la valla de Ceuta en el que resulta que los agentes que estaban allí diciéndole que por favor no saltaran, que por allí no se podía entrar, que no se podían meter por la valla. Bueno, pues estos agentes de la Guardia Civil fueron agredidos por los señores, entre comillas, que asaltaban la valla, ¿no? Fueron agredidos y le echaron cal viva a los guardias civiles que estaban allí. Le han provocado quemaduras en los brazos, en los ojos, en la cara, bueno, en un montón de sitios. De esto he oído muy poco al respecto. No se escucha nada. Parece ser que quieren taparlo. Y ahora digo yo una cosa. Todavía hay quien se plantee quitar las cuchillas, las famosas concertinas. O sea, debemos dejarle todavía más abierta la puerta. Y en segundo lugar, ¿debemos dejar que ya entrando como entran ilegalmente saltando una valla, que es una frontera de un país, debemos dejar que nos ataquen ellos con cal viva? Bueno, ahí lo dejo, amigos. Que tengáis un buen fin de semana. Y por favor, seguid grabando todos. Que nos podamos escuchar y pasemos un verano muy, muy agradable. Próxima película que voy a ver, la de Tom Cruise. La de Fallout, Misión Imposible Fallout. Así que en el próximo podcast voy a hablar de esa película. Un abrazo a todos y nos escuchamos. Adiós. Adiós. Adiós.